Hay que que el juez y la fiscal tengan todo el apoyo para seguir con la investigación. ¿Alguna crítica a la ministra? Hay que ser prudentes, hay que ser muy prudentes. ¿Alguna crítica a la ministra? Nosotros nos prejuzgamos y permitimos que el juez avance como corresponde, con absoluta libertad. Hay que mantener esa posición de prudencia, porque eso es lo que tiene que manifestar en esta etapa de la Argentina, ser prudentes y alejarnos de cualquier manifestación, prejuiciosa o violenta. Las declaraciones del presidente de la Nación, la decisión de enviar al secretario de Derechos Humanos al sur, de alguna manera revelan una suerte de reconocimiento de una crisis política y la lentitud en la que el gobierno ha reaccionado. Pasan en este momento dos cosas en paralelo. Por un lado, se banca y se respalda taxativamente a la ministra de Seguridad. Hoy incluso Marcos Peña lo dijo de una manera muy particular. Estamos contentos con lo que ha hecho Patricia Bullrich. Pero, paralelamente, reunión de máximo nivel en la Casa Rosada, la decisión de mandar a Bruch y mandar una parafernalia de elementos que uno se pregunta por qué ahora y no hace 35 días cuando desapareció Santiago Maldonado. Hay respaldo político del propio presidente a su ministra de Seguridad, pero un reconocimiento de que la crisis es importante, que tiene repercusión internacional, que movilizó a casi medio millón de argentinos el viernes pasado, más allá de los incidentes, y muchos se preguntan si no se hicieron mal las cosas. Si Patricia Bullrich, en lugar de tomar y defender la hipótesis de la gendarmería, ajena a cualquier situación con Santiago Maldonado, toma otra decisión. El apoyo al juez, que se le está dando ahora, de hecho, viaja a bruja eso, decía que estaban abiertas todas las posibilidades, incluso como primera, la posibilidad de que las fuerzas de seguridad hayan cometido algún delito en torno a Santiago Maldonado. Se perdió mucho tiempo. El gobierno tiene que volver a empezar después de 35 días de esa desaparición. Por eso esto que parece contradictorio, pero no lo es tanto. Por ahora, respaldo porque siguen pensando, y atención con esto, el propio presidente sigue pensando que la gendarmería no tiene nada que ver, al igual que Patricia Bullrich, pero reconoce el pésimo manejo político que tuvo esta crisis, que tendría que haber nacido como ahora. Todo el apoyo al juez, abierta a la posibilidad de que las fuerzas de seguridad hayan cometido algún delito, y en todo caso después, analizar y discutir qué pasó con Maldonado.